Las autoridades de Oklahoma City han confirmado hasta ahora la muerte de 24 personas a causa del gigantesco tornado que asoló el estado del centro sur del país norteamericano. La portavoz de la oficina forense estatal Amy Elliott revisó así las bajas de las últimas informaciones oficiales que indicaban que había 51 fallecidos y cientos de heridos a causa del tornado de más de 300 kilómetros y categoría EF4 que arrasó varios barrios del sur de la ciudad. Durante la madrugada y en plena incertidumbre por las labores de rescate, la oficina de Elliott confirmó que 51 personas habían muerto, incluidos 20 niños, pero advirtió de que su agencia esperaba al menos otros 40 muertos como consecuencia del tornado, lo que hizo que algunos medios hablaran de 91 fallecidos. Entre los edificios más afectados se cuentan un cine, un hospital y dos colegios. Se teme que cientos de familias han perdido sus hogares, mientras los equipos de emergencia están ahora buscando a posibles víctimas y sobrevivientes entre los escombros.